Más de 70 rancheros móviles llegaron este fin de semana al Centro de Recreación Paso Severino. Esto es parte de la promoción del Departamento de Turismo, que suma a los éxitos de Escapate a Florida en invierno o Destino Florida, que se realizan en coordinación con el principal centro atractivo turístico como lo es Severino, según destacó el maestro Gervasio Martínez, responsable del área de la comuna. Según explicó, esta organización tiene un acuerdo con el área para participar en las propuestas turísticas de Florida. Así, en el mes de julio, se realiza la asamblea anual que anteriormente se realizaba en el Quincho Municipal. Ahora conocen la Ruta de la Leche y apoyan a los grupos locales de dicha ruta temática. También vienen a la fiesta en el Parque Centenario de Cardal, a Capilla del Sauce y a Sarandí del Yi en el Festival del Cordero Pesado. Todo eso es promovido por la propuesta de Destino Florida, según destacó Martínez. Rancho Móvil Uruguay es una asociación civil que siempre son recibidos por nuestras autoridades, pero que también promueve la participación de argentinos y brasileños. En este fin de semana llegaron unos 70 rancheros móviles con más de 200 personas socias de esta organización. Agradecemos ser elegidos y que un lugar emblemático como Paso Severino sea quien los agasaja en estos fríos de invierno, comprobando que es posible hacer turismo de reuniones y congresos anuales, como también promover Florida en todo el Mercosur para esta época del año. Destacamos además la muy buena gestión del Centro Recreativo y que hemos coordinado desde hace tres años, concluyó Martínez.